¡Aufician este programa Polcar, concesionario oficial Mercedes-Benz! Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. ¡Más Fren! Pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur. Subí una selfie divertida con tu mascota a la fanpage de Sabrositos y sé parte de esta gran familia. Tu mascota sabe. Termas, siempre de temporada. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de campeones. Morel Bullies. La confianza es todo. Ford, llegá más lejos. ¿Cómo les va amigos? Buenas noches. Una vez más este encuentro que hacemos ustedes y nosotros a través de la televisión en esto que es Historia de Campeones y que ponemos en el aire por la señal del Garal TV todos los domingos a las 10 y media de la noche. Desempolvamos el archivo de campeones y nos vamos a remontar al 19 de marzo de 1991. Cuántas décadas, ¿no? Bueno, La Plata, turismo de carretera, victoria de quien desgraciadamente años después perdiera la vida en ese escenario que lo vio aquel 17 de marzo del 91, brillante ganador del turismo de carretera con su Chevrolet. Osvaldo Morreci, el querido patito de San Pedro, se alzó con la victoria. Segundo quedó Oscar Aventín con el Ford y tercero Fabián Andrés Acuña con el Doge, el pibe de Tandil por aquellos años. Hoy preparador del turismo de carretera en lo que hace Impulsores. Boxes previo al turismo de carretera. La mañana, nublada, niebla, se fue despejando y comienza la labor en boxes. Luis Patita Minervino, Roque Luis Miraldi, Juan Manuel Landa, el marplatense, buen trabajo. Oscar Raúl Aventín. Este señor es Carlos Rubén Calamante, que tuvo un trabajo parcial muy importante. Arturo Costa, el representante de Paso del Rey Moreno. El debutante en el turismo de carretera, Mario Rodolfo Gairó. Carlos Sáenz, Ángel Agustín Banfi, el Chevrolet y su preparador, Carlos Sousa Martínez. Roberto Juan Caparella con el Gordo Esperanza de la CTC. La acompañante de Tito Bautista, la señora de Pereira. Antonio Eduardo Marcos, trabajando sobre el motor de su falco. Roberto Urreta Vizcaya. Daniel Borturo. Clemar Firpo, el platense. Hugo Massacane, otro platense, junto a Mariano Alberto Calamante. José María Romero, debió abandonar muy temprano. Oscar Aventín, dialogando con Francisco Alcuaz. El pampeano Edgardo Raúl Lavari, José Pepino Malicia y el vasco Jorge Ollanar. Titín Fiorda, junto a Luis Hernández. Y este señor es Roberto Mouras y ahora Johnny de Benedictes. El público y los boxes del TC en La Plata. Comienza el espectáculo, la primera serie. Aquí hubo puntualidad en lo que hace a horarios. Y allí veíamos a Satriano. Ahí estaba el auto de Pernia. En del negro, Waldo Duarte. Luis Prías. Rubén Salerno. Roberto Dumic. Titín Fiorda, con mecánica de Luciano Giacomini. 25.000 espectadores presenciaron la prueba del turismo de carretera hoy en las cercanías de La Plata. Esta primera serie, al igual que las otras dos, se cumplió sobre seis giros. El ganador de la primera fue Osvaldo Morresi, con el Chevrolet preparado por Omar Wilke, a más de 153 kilómetros de velocidad. Segundo, Antonio Juan Aventín. Tercero, el campeón, Emilio Salvador Satriano. Cuarto, clasificó Vicente Alberto Pernia. Quinto, Juan Carlos Mezprías. Sexto, Luis Minervino. Séptimo, Osvaldo Saverio Saso. Octavo, en la primera serie del turismo carretera en La Plata. Rubén Salerno. Noveno, Roberto Zabaleta. Décimo, Manuel Carelli. Undécimo, Osvaldo Duarte. Décimo, segundo, Fiorda. Décimo, tercero, Lavari. Décimo, cuarto, Boni. Décimo, quinto, Dumic. Para destacar, el negro Osvaldo Duarte fue puntero en gran parte de esta primera serie que se adjudicó el Pato Morresi. El récord de vuelta lo estableció el campeón Emilio Salvador Satriano y fue en el tercer giro con 3 minutos 33 segundos 70 centésimos a más de 154 kilómetros 979 metros a la hora. Una de las chicanas y el tránsito de las máquinas del turismo de carretera. Ya estamos en la segunda serie. Oscar Castellano, Luis Hernández, Antonio Eduardo Marcos, Oscar Raúl Aventín. Y quien a la postre resultara ganador en excepcional labor. El chico de Tandil, Fabián Acuña. Las máquinas encolumnadas y en apretada, en abigarrado, pelotón, en la zona de toma de camino denominado Costanera Sud. O camino Costanera Sud. Fabián Acuña se adjudicó esta segunda serie también a seis vueltas. Y su tiempo fue de 21 minutos 40 segundos 773 milésimos a más de 152 de promedio. Segundo clasificó a Antonio Eduardo Marcos. Tercero, Oscar Raúl Aventín. Cuarto, en muy buen trabajo con la mecánica de Daniel De Marco, Eduardo Rodríguez Canedo. Quinto, el ex campeón Oscar Castellano. Sexto, Mariano Alberto Calamante. Séptimo, Roberto Juan Caparello. Octavo, Julio Colabelo. Noveno, en la segunda serie que ganó Fabián Acuña. Luis Hernández. Décimo, Mario Gairó, que debutó en el turismo carretera con el auto del Quilmes Automóvil Club. Undécimo, Valdolín. Décimo segundo, Carlos Aiz. Décimo tercero, Eduardo Finocchio. Décimo cuarto, Marcelo González. Y décimo quinto, en esta segunda serie que ganó Fabián Acuña con Dodge, Juan Carlos Ritaco. El récord de vuelta, en la última correspondió al auto número 11 de Oscar, Raúl Aventín. Con 3 minutos 34 segundos, 161 milésimos a más de 154 kilómetros de promedio. El Falcon de Castellano, el de Marcos, el de Oscar Aventín. Y el Dodge ganador del chico Fabián Acuña. Su primer triunfo parcial en el turismo de carretera. Luisito Hernández. Y ahí vemos el auto correspondiente a Mariano Alberto Calamante. Este es Roberto Juan Caparello. Y su Chevrolet, ciudad de Mar del Plata. Eduardo Rodríguez Canedo, en la imagen de la segunda serie que ganó Fabián Acuña. Tercera serie. Una de las chicanas, en el camino costa sur. Roberto Mouras, Eduardo Ramos y quien puede ser. Johnny de Benedictis, con la colita de su Falcon siempre afuera. El Vasco Llanar, Juan Manuel Landa, Roberto Urreta Vizcaya. Y un señor que no hace la chicana, Carlos Garrido. O hace la chicana de alternativa, ¿no es cierto? Nuestro colega, Armando Contreras. Fotógrafo. Y el clasificador de la victoria, de Juan Antonio Johnny de Benedictis. Su tiempo para las seis vueltas. Y adjudicarse esta tercera serie, 21 minutos, 52 segundos, 46 centésimos, a más de 151 kilómetros de promedio. Segundo, Roberto Mouras. Tercero clasificó, Carlos Garrido. Cuarto, Roberto Urreta Vizcaya. Quinto, muy buena faena. Lo vence Pablo Sala, con fierros de Luciano Giacomini. Sexto, Juan Manuel Landa. Séptimo, Francisco Alcuaz. Octavo, Jorge Ollanar. Noveno, José Pepino Malicia. Décimo, Eduardo Nicieza. Undécimo, Arturo Costa. Décimo segundo, en esta tercera serie que ganó Johnny de Benedictis. Rubén Muñiz, décimo tercero. Enrique Sanguinetti, décimo cuarto. El reaparecido, Juan Carlos Busto, de Chivilcoy. Y décimo quinto, el local, Hugo Mazacán. El récord de vuelta en el cuarto giro correspondió al auto de Juan Manuel Landa, con 3 minutos, 35 segundos, 345 milésimos, a más de 153 kilómetros de promedio para establecer este registro. El auto del vencedor de la tercera serie, el Falcon, de Johnny de Benedictis, que cuenta con la preparación de Juan Justo Izaguirre. Y Cieza. Fjorda. Carlos Rubén Calamante. Y alguien, bueno, que venía demasiado apurado y no pudo hacer la chicana. Era el platense, Hugo Mazacán. Roberto Mouras. Y Eduardo Lalo Ramos. Nuevamente el Johnny de Necochea, ganador de la tercera serie.